Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra maravillosa aventura aquí, en Hamtaro, sí señor, y porque subo dos capítulos seguidos de Hamtaro, porque vamos a acabarlo hoy, sí señores, y vamos a hacerlo de la manera mejor posible sin romper toda mi habitación para coger el mando, vale, gracias, y nada, vamos a hacerlo, sí señor, no nos queda nada seguramente este capítulo, vale, y vamos a hacerlo, y quiero deciros un par de cosas. Después de esta serie no puedo seguir con Pokémon, lo he intentado de un millón de maneras, de acuerdo, pero la room no tiene guardada y ya llevaba por la séptima medalla, por las islas, y tendría que pillar a los mismos Pokémon, subirlos al mismo nivel, hacer todas esas cosas, y como sabéis eso es bastante complicado, vale, así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, va a ser dejar esa serie, vale, y cuando acabemos esta pondré un vídeo, de acuerdo, seguramente mañana, mañana domingo, vale, donde vosotros podréis elegir la siguiente serie del canal, vale, elegiré entre cuatro series que a mí me apetezcan y vosotros tendréis que elegir la que más os guste, vale, cuantos más votaciones haya, pues eso, más habrá, vale, así que eso, estaros preparados, vale, así, vale. Encontramos una especie de jamapulta, de acuerdo, que nos lanzó hasta aquí, a tomar por el culo, así que nada, vamos a hacer una cosa, y dice, ah, no, no resolváis el puzzle, quiero decir, basta, o se abrirá la puerta. Ah, vale, vamos allá. Uh, Dios, este puzzle, espero sacarlo por lo menos de la primera, vamos a ver si podemos mover panel, mover jugador, vale, vamos a ver si podemos hacer eso, all right. Vale, tenemos que hacer la figura del diablito, es bastante sencillo, pero yo como soy el punto amo de los puzzles, pues a lo mejor me cuesta media vida, así que nada, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Vale, y eso, uh, nos queda, nos queda lo más guay de todo, nos queda lo más guay de todo el juego, tío, como mola, como mola, como mola, vale, perfecto, madre mía, esto me va a tardar mucho, eh. Ahora, vamos a poner esta aquí, lacitos, ¿podrías hacer algo? Por favor, quítate de ahí, quítate de ahí, porque estás sacando, ¿por qué nos la hemos llevado? Cada día, cada día, entiendo menos a Hantaro llevándose a lacitos, solo nos ha hecho que nos podamos subir a sus hombros, y por eso podemos coger una minisilla de hamster, ¿sabéis? Podríamos habernos pasado la mansión Buu con una minisilla de hamster en vez de esta pedazo de... Ah, Dios mío, es mi... es mi leyenda, ¿de acuerdo? Es la leyenda de Hantaro, no la de lacitos, coño. Cantar, ojear, break. Ah, y por eso soy el rompecorazones, porque me las tiro a todas. La única que no me he tirado es a la lacitos, hay que joderse. Vale, nada, nada, nada. Bueno, dejándose de tontería, yo creo que ya está. Este es... se sabe perfectamente quién es, ya. Yo creo que ya podemos resolver el puzzle. Madre mía, esto voy a tardar siglos. Madre mía, esto va a tardar. Es hora de parar, ¿vale? No más. ¿Dónde están tus padres? ¿Quién eres tus padres? Voy a llamar a los niños a proteger sus servicios. ¡Es hora de parar! ¡No! ¡No lo habéis hecho, mi señor tía puto! ¡Va a enfadarse! Guuuuuggggg $ttbúdulبي Da igual! ¡Que te peten! Bueno... ¡Vamos allá! ¡Vamos a pasarnos! ¡Ad! ¿Estáis preparados? ¡Señores! ¡Erais señoras! ¡Vamos a hacer cositas! WARID ¿Queréis decir algo? ¿Que? ¿Habéis oído la voz de una chica dentro de una cueva? Ahh, sí. ¡La cueva de la derecha! ¿De acuerdo? Suspiro Si la habéis oído La chica Bueno, de hecho suspiro como Si la habéis oído La chica encerrada Es mi precioso amorcito Diablito la tiene encerrada ahí Y la tiene como esclava sexual Pobre, pobre Y por eso tengo que hacer todo lo que Mi señor diablito me pida Mi amorcito es un hunter tan chiquitina Una joya tan delicada Encerrada en un sitio tan oscuro Vale, parece la Biblia Más malas artes de diablito Jantaro, basta ya Esto es demasiado No podemos permitir que diablito Siga haciendo las suyas Es hora De matar Madre mía No sé ni la mitad Libertad Libertad, libertad 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 ¿En serio? ¿Nos ayudan a recuperar la libertad? Sí Vale No estáis de broma, ¿verdad? Joder, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Tienes que dejarlos entrar Para enfrentarnos a ese El cabrón de diablito Es necesario De acuerdo Cuento con vosotros Tenéis que esforzaros Por mi cariñito Y por mí Joputa Te hemos mentido Ahora me voy a unir a diablito Y tu tortura será aún mayor Madre, el big box de diablito Casi se me olvida ¿Pero qué os pasa? ¿No sabéis llamar a la puerta? Meh Nada, da igual Habéis descubierto que era mi base secreta Qué raro No penséis que esto es pan comido No tenéis ni idea Aunque no está terminada Y no suelo hacer cosas así Para mis mayores seguidores Un adelanto de lo que os prepara El futuro Ahora nos saca un DeLorean Y nos vamos al futuro Caminito 3000 Ven aquí Dios mío Batman Madre mía Parecía eso Castlevania Madre mía Madre mía No es horrible Gente Genial Es la hostia ¿Me la puedo quedar? ¿Puedo tocar este botón? Autodestrucción Y ya está ¿Sabéis? Acá Esto es mi arma secreta El Caminito 3000 Muajajajaja Hamdaro El robot Es más que una cabeza gigante Muy bien Lacitos Muy muy observadora Es que no le hace falta Nada más La victoria Se aproxima He 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 What the A apuntar Perfecto Hasta luego Sayonara baby Mierda Es poco eficaz Es tipo acero Contra tipo roca Muajajaja Debería ser muy eficaz No funcionará Ahora no miréis ¿Qué cojones? Madre mía Me ha hecho un tornado Sí Es un Pokémon Cantabrio El asiento De donde ha salido volando Toma beso Apuntar Apuntar Sin un tiro de amor No tendrá ningún efecto Gracias por decirlo No eres peor Que los malos De 007 Chaval Muajajaja Por lo menos Tú dices ¿Qué tengo que hacer? ¿Estáis bien? Por supuesto que no ¿Qué pregunta tan tonda? Mira No A la mierda Tu novia Se acabó Un robot tan Inventible ¿Qué será eso De tiro de amor? Lo metí a un diablito Oh igual un tiro de amor ¿Qué? ¿Sabes lo que es? ¿Qué coño va a saber Este de que lo que es? Sí Estoy seguro de haber oído Una hamster llamada Armonía Lo hace ¿Sí? ¿Cómo coño lo sabía? Tú eres el del pasado juego El elegido Esto es Cantar o Heartbreak 2 En SL1 Vale Vamos a hacer Tentu ¿Dónde está la zorra? Tú Señor del bigote Que pareces Muy enorme ¡Eh! Hanzaro ¿Te has fijado En la sala Frotax? Es muy fácil Trae algunas rocas Y frotax Nunca Vale Qué asco Tío Macho La tenemos aquí apalancada Espero que por lo menos Os pueda dar algo Dezamblo Uy Como la O te digas cosas así De verdad Ese dióptico es tan fuerte Sí que tiene Un robot Ove ove Nos mandó volando Fuera del castillo Menudo problema ¿Sabes qué? No me importa ¿En serio? Es una puta Dios Le reventaría Pero Bajaría mi nivel De De Bueneza ¿Han you dead? ¿Me han ayudas? ¿Qué ronca? Quizá un tiro De amor Ah está hablado así ¿Qué decís? Tiro de amor ¿Sabes qué es eso? ¿Armonía? Claro que sí Podemos hacerlo Corazón Dejadme Ver vuestro medidor De amor Está medio lleno O medio vacío Depende Sí Funcionará Armonía 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 ¿Qué coño? Tenéis Un tiro De amor Un tiro ¿Vale? Solo tenemos un tiro Hay que Reventarlo Sí o sí Como en las pelis Esto está lleno De lo que Más que medio Grito Rociador Amor Cordón Cantar Alacidos Cordón Sé que podéis hacerlo Casi habéis terminado Cordón Uy mi garganta Ya es demasiado Ha echado la gatita Cantar Vamos a darle A dieblito Su merecido Let's do this Vale 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 Tenemos un tiro De amor Que tenemos que No sé Cómo se mataba A dieblito Fiertamente Vamos a reventar A ese Cap Mantanga Estamos aquí De nuevo Diablito Con tu arma Más secreta Bueno Con mi arma Más secreta No Vayáis Casi No puedo Con tanta diversión El Humminator Desmite Es imparable Ahora sí Entonces Que quiera Sayonada Baby Eso no serán Tiros de amor ¿Lo he matado ya? No será ese Vuestro gran plan No Bien No penséis De nuevo Quiero decir Eso no vais a ganarme Con llevarlo Llevarlo de encima Así que Héroes legendarios Tomad esto Oh Dios mío Quiero hacer la batalla final ¿Qué cojones? Un láser Voy a encenderme Oh Voy a encenderme Un cigarro Con el láser Ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale, vale, vale Tenemos que meterlo En la boca Eso dijo ella Dios Vale, vale, vale Que no nos dé eso Porque si no estamos Muy jodidos Vale Parece que haciendo ataque Muere puta No Se va a ir Se va a ir Paz Cago en la Mierda Mierda No, no, no No, no, no Soy muy bueno No sobreviviréis Oh Dios mío Me ha matado Para siempre No Solo he hecho Lo mismo que siempre Os ha ganado de nuevo Volved ahí Y rescatad a mi cariñito Es una orden Digo Gracias Vale Venga, venga, venga Venga Y esto está matado Esto está matado Vamos a ver ya Miren Me voy a reventar ¿Vale? Buah ¿Qué? No habréis sufrido Vale No habréis sufrido bastante No vais a ganarme Porque partidos de amor ¿No? Venga Apóstolmes Vale, ahora voy a hacer el tiro este Voy a hacer el cigarro Perfecto Y vamos a continuar Joder Joder Si se va un montón ¿Qué pasa? Mierda Joder En serio Una madre que me parió Deja de hacer eso Eso es Se va un huevo Se va para arriba Os lo juro Que se va para arriba Al este ¡No! No, madre que me parió Prueba mi medicina ¡Me cago en el muro! ¡Venga! Se la he metido Se la he metido Y eso dijo ella dos veces Cuidado Vale, perfecto Vale, vale, vale Vale, vale ¡Uh! ¡Cicarro! Mierda Me he quemado la mano Me encanta Mierda, tío Tiene que ser ¡Uh! Bien, bien, bien ¿Cuántos serán? ¿Qué habéis hecho? ¿Ya? ¡Me he matado! ¡Viene un tiro de ambores! ¡Perfecto, perfecto! ¡Me he hecho polvo! ¿Qué cojones? ¡Ahora sí que lo habéis hecho! ¡Menuda vaina! ¡Hantaro! ¡Mira! ¡El traje de diablito! ¡Mi traje! ¿Qué le pasa, eh? ¡Hijos de puta! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ja! ¡Ja! ¡Es el poder de los tiros de ambores! ¡Me convertí! ¡Me convierte en armonía! ¡No! ¡Se ha transformado totalmente! ¡Ahora es una zorra esquizofrénica y deoda y aburrida! ¡Qué horror! ¡Ahora solo podré hacer el bien con este antigu... ¡Traje! ¡Mamá! ¡Hasta luego, primo! ¡Vale, hemos aprendido antitag, parece! ¡Antitag! ¡Que es rollo! ¡Wow! ¡Parece que se han hecho un porro! ¡Están ahora...! ¡Has aprendido antitag! ¡Hasta luego, primo! ¡Wow! ¡Realmente habéis acabado con diablito! ¡Qué coño! ¡Armonía, hija de perra! ¡La podríais haberle hecho! ¡Es increíble! ¡Qué sorpresa! ¡Cambió hasta su traje muy... ¡Muy fuerte! ¡Jiji! ¡Estoy segura de que no volveremos a verle en mucho tiempo! ¡Volveré! ¡El Team Rocket siempre vuelve! ¡Pardón! ¡Gracias a vosotros ahora descansaré! ¡Hum! ¡Hemos rescatado el amor de los hamsters! ¡De todo el mundo! ¡Realmente estupendos! ¡Humptown y los sitos han rescatado el amor de los hamsters! ¡Bien hecho! Y creo que esto se acaba aquí. ¡El mejor final de la historia de los videojuegos! ¿Sabéis? Pues nada amigos. Espero que os haya gustado este pedazo de juego. La verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo. Es un juego que he jugado hace mucho. Pero cuando tenía 7 o 8 años. Seguramente cuando tenía aquí en Boeing. Esto fue de los primeros juegos que me dieron. Y tío. Lo vi. Y lo intenté jugar. Y la serie os ha encantado. Me ha gustado muchísimo la recepción que ha tenido. Muchísima recepción. Sí señor. Y nada. Os lo digo. Esto ha sido genial. ¿Vale? Y espero que os haya gustado por lo menos la mitad que a mí. Porque a mí me ha encantado. Ya sabéis. Mañana voy a hacer un video. Para que vosotros dejáis un juego de 4. ¿De acuerdo? Puedes elegir un juego. Y eso. El que salga elegido. Pues será el próximo gameplay. De. Bueno. Tendré ya a Kingdom Hearts 2. Y también tendré a Dragon Quest 9. Tendré ya a Kingdom Hearts 2. Eso están para siempre. Hasta que nos acabe. Que me quedan muchísimo. Esos dos me quedan muchísimo. Seguramente. Dos mismos capítulos cada uno. Así que imaginaros. Y nada. Ahora sí. Me despido. Con todos vosotros. Con este. Estupendo final. Que parece que dura 7. ¡Oh! Golondrina. Eso es lo más gay que he visto en mi vida. Así es uno. Gay, 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 gay. ¡Uh! Vale. Bueno, ya está sucediendo, ¿no? Quiero ver los estos finales. Vamos a ver. Si Diablito aparece. Que creo que... ¡Wow! ¡A las estrellas, tío! ¡En serio! ¿Esto para qué es? ¿Cuántos años tiene... ¿Para cuántos años tiene este juego? 18, ¿no? Venga, con la cosa. Especial thanks to Keijo Fujimoki. ¿De acuerdo? ¡Oh, Diablito! ¡Qué pasa, tronco! Mira, mira, mira. Va a tope, ¿eh? ¡Uh! ¡Te ha reventado uno! ¡Se va a caer! ¡Va a morir! ¡Me va a explotar el...! A ver, hasta luego. Y lo rompe una de estas. Claro que sí. Diversión. Vale, lo voy a dejar aquí, ¿de acuerdo? Que estoy diciendo muchas tonterías. Hasta mañana, ¿de acuerdo? Ya nos vemos. Vamos a ver si... Eso es. Quería dejarlo aquí, ¿de acuerdo? ¡Oh! ¡Kawaii de Shure! Perfecto, perfecto. Mejor final de la historia de los videojuegos, ¿vale? Hasta un próximo capítulo mañana más. Pero no mejor, porque es imposible aquí, en mi canal de mierda. Gracias a todos y adiós.